hola a todos bienvenidos a cosmonovelas tv y al mundo del espectáculo iniciamos con un saludo y agradecimiento especial para todos los que siempre están presente con cada uno de nuestros proyectos y para quienes recién visitan nuestro canal bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido a continuación te presentamos nuestro especial de martes de rating telemundo anunció el estreno de amor valiente la exitosa serie turca que ha cautivado al público alrededor del mundo y que cuenta con una base de fans internacional la telenovela espera conquistar a los televidentes de habla hispana en eeuu con su historia seductora llena de drama pasión y suspenso amor valiente tiene su estreno programado para el 31 de mayo a las 10 de la noche en sustitución de la segunda temporada de pasión de gavilanes ambientada en corludach un pequeño pueblo a las afueras de estambul la trama comienza con el encuentro inesperado entre cesur y suján donde nacerá un deseo y una pasión invencible que los llevará a enfrentar un mundo de misterios engaños secretos y obstáculos que deben vencer para lograr ser felices el exitoso dramaturgo que no te puedes perder por telemundo a partir del 31 de mayo star plus anunció el estreno de el galán la televisión cambió el no una nueva serie de comedia negra del sello star original productions que llegará al servicio de streaming el 8 de junio con todos sus episodios realizada por estudios tele méxico la serie narra con humor irónico las desventuras de un galán de telenovelas de los 90 que intenta encontrar un lugar en un mundo que apenas lo recuerda el galán la televisión cambió el no está protagonizada por humberto zurita como fabián del mar y sebastián zurita como fabián del mar en su etapa joven acompañados de darío ripol dolores heredia sara maldonado patricia reyes espíndola bárbara perea américa valdés ana claudia talancón y ernesto la guardia filmada en méxico y compuesta por 12 episodios de 30 minutos de duración disponibles en su totalidad desde el 8 de junio en star plus con la ironía y el humor absurdo como elementos centrales el galán la televisión cambió el no conectará con las audiencias que vivieron la icónica era de las telenovelas de los 80 y los 90 al tiempo que conquistará espectadores más jóvenes testigos de una marcada transformación cultural y un cambio de paradigma social recreada con el estilo narrativo la escenografía el vestuario y la ambientación de televisión de los años 90 la telenovela que llevó a la fama a fabián del mar acompaña situaciones claves de la historia subrayando la nostalgia del protagonista e irrumpiendo en la trama de la actualidad son muchas las figuras públicas que actualmente están trabajando en grandes proyectos como sus bioseries o hasta en un libro sobre sus vidas como es el caso de sergio matcher el ex político mexicano expresó recientemente en un encuentro con la prensa que ya está trabajando en este proyecto un revelador libro en el que pretende contar toda su vida y sus secretos también resaltó que no tiene duda que va a tocar temas polémicos que dejarán a todos sin palabras definitivamente sólo resta esperar para conocer que nos contará sergio matcher en su libro donde promete sacar los trapos al sol luego de su impecable actuación en la venganza de las juanas la mexicana renata nocni está de regreso con un importante proyecto ahora destaca como protagonista de la serie basada en la leyenda del zorro junto al español miguel bernadeu la grata noticia la dio a conocer la misma renata nocni mediante su cuenta de instagram recientemente como era de esperarse la publicación se llenó rápidamente de buenos deseos por parte de sus seguidores y colegas la nueva versión de el zorro es una miniserie que ya prepara amazon prime vídeo las aventuras del justiciero enmascarado volverán a la pantalla con esta producción de 10 capítulos creada y escrita por carlos portela el español miguel bernadeu encarnará al terrateniente diego de la vega y a su segunda identidad la del personaje que da nombre a la serie el zorro que estará producida por secoya estudios la mexicana renata nocni por su parte se pondrá en la piel de lolita márquez el amor de juventud de diego de la vega luego de varios años alejada de las pantallas ana maría polo informó su regreso a la televisión con una nueva temporada del exitoso programa caso cerrado la nueva temporada de caso cerrado es posible gracias a un acuerdo que firmó la doctora polo con cinema y global entertainment para la producción y distribución a través de un comunicado publicado la conductora afirmó sentirse muy emocionada y agradecida de comenzar esta próxima etapa de caso cerrado los nuevos episodios serán grabados en un estudio completamente renovado con un nuevo set y decorado se mantendrá la esencia que lo ha convertido en el programa de su género de mayor duración y audiencia durante más de 20 años el programa contará con contenidos actuales y relevantes además de nuevas secciones en cuanto a la producción se informó que estará a cargo de cinema y liderada por josé vicente cheurent por el momento se desconoce cuándo será el estreno y qué canales comprarán los derechos de transmisión la espera terminó y finalmente el pasado 9 de mayo de 2022 se conoció que tras más de un año de su detención y traslado al reclusorio sur de la ciudad de méxico el actor y cantante ricardo crespo fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual contra su hija desde los 5 hasta los 14 años la información fue difundida a través de un comunicado en el que el despacho ramírez penilla rubio cuadra abogados reveló que la sentencia contra el ex integrante de la agrupación musical mexicana garibaldi fue impuesta luego de haber sido encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado es importante recordar que el actor modelo y cantante fue detenido en septiembre de 2021 y puesto en prisión preventiva tras la denuncia efectuada por su esposa bajo el presunto delito de abuso sexual a su hija valentina quien en aquel momento tenía 14 años de acuerdo con la acusación la víctima había sufrido abuso sexual por parte de su padre desde la infancia y en diversas ocasiones hasta el momento de la acusación formal ricardo crespo nació en el año 1976 y comenzó su carrera en la última generación del grupo garibaldi a finales de la década de los 90 a partir de ese momento le llovieron propuestas y el éxito inició para él y ya para 2003 estuvo en la telenovela infantil de pocas pocas pulgas posteriormente se dedicó al modelaje hasta que en 2016 retomó la actuación con a que no me dejas hasta que te conocí antes muerta que lichita corazón que miente y la candidata entre otras también participó en la serie de tele mundo el señor de los cielos serie que se ha convertido en todo un éxito mundial el cantautor venezolano ricardo montaner está listo para mostrar la dinámica familiar que vive al lado de sus famosos hijos en el nuevo reality los montaner que se podrá ver a través de la plataforma de streaming disney plus el cantante y su esposa marlene rodríguez compartirán sus aventuras logros risas y lágrimas con sus seguidores para demostrar que a pesar de la fama y los reflectores eva luna mau y ricky son una familia como cualquier otra a través del reality la familia desea que la audiencia pueda identificar que la felicidad realmente se encuentra en las pequeñas cosas y que todo el glamour y pretensiones que encierra el mundo del entretenimiento no es su vida diaria como se pudiera pensar el mensaje que el cantante desea transmitir es uno de amor y comprensión en el que se arraigue la fe en cada televidente de que todo se puede lograr en esta vida de momento se desconoce cuando se llevará a cabo el estreno de los montaner y el número de episodios que tendrá el primer tráiler ya se encuentra disponible el actor sebastián rulli confirmó hace unas semanas que se embarcará en una nueva aventura esto tras su más reciente trabajo en la versión 2022 de los ricos también choran el que fuera protagonista de telenovelas como contra viento y marea lo que la vida me robó y vencer el pasado declaró que las grabaciones de su nuevo proyecto que será exhibido a través de la plataforma vix iniciarán en el mes de septiembre todo indica que la nueva apuesta dramática que el galán de origen argentino protagonizará se titula más allá de ti producción que según lo revelado estará a cargo de la productora rosy ocampo más allá de ti es un relato sobrenatural que trata de una mujer que descubre que se puede comunicar con los muertos lo que tiene consecuencias imprevistas en los seres vivos que la rodean se ha dado a conocer que la exitosa agrupación mexicana timbiriche tendrá su propia serie producida por televisa univisión en estos momentos se encuentran con los preparativos sobre la realización de dicha serie por su parte sacha sacol fue cuestionada sobre los diversos rumores de la bioserie de la banda pero rápidamente aprovechó la oportunidad para condenar lo que algunas televisoras hicieron en su pasado al no haberla protegido cuando era talento infantil afirmando que se ha hablado de esto durante muchísimos años pero no hay nada concreto asimismo dijo que espera que ninguna televisora con lo que sucedió pretenda lucrarse con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido en frente de sus narices y lo haya normalizado de la misma manera que ahora quieren lucrarse los fans del joven actor carlos zay están muy emocionados porque pronto podrán verlo nuevamente en acción con una nueva propuesta en televisa según se pudo conocer el intérprete de gonzalo carranza en si nos dejan será el protagonista juvenil de una de las nuevas apuestas de televisa univisión el joven actor será parte del cuadro estelar de el maleficio en su versión 2022 producida por josé alberto castro el actor regresa a los foros de grabación tras su más reciente trabajo de la mano de doble u estudios en si nos dejan las grabaciones de dicha producción fueron pospuestas para el mes de agosto un poco después de lo planeado recordemos que el productor dio a conocer hace unos meses que su rodaje comenzaría en el mes de mayo recordemos que el actor eduardo santa marina reveló hace algunos días que fue el elegido para interpretar al nuevo enrique de martino en la nueva versión de el maleficio enrique de martino es un hombre millonario pero que tiene un lado muy oscuro la realidad es que ha conseguido su fortuna y su poder gracias a la hechicería y por rendirle culto a un ente diabólico para eduardo santa marina este trabajo significaría su segundo proyecto de la mano del productor josé alberto castro la academia 2022 ya está tomando cuerpo para conmemorar los primeros 20 años de este reality en la televisión mexicana tiempo en el que le permitió descubrir talentos que se volvieron trascendentes en la industria musical el panel de jueces de esta nueva edición está conformado por lolita cortez el juez de hierro arturo lópez gavito horacio villalobos y la cantante ana bárbara serán los expertos que semana a semana elegirán a los mejores y los peores intérpretes del programa la escuela también tendrá cambios héctor martínez quien era conocido como el director de este centro de estudios y formación ya no tendrá ese papel y el lugar ahora quedará a cargo del cantante alexander hacha teniendo como mentor principal a alex sintec vanessa claudio y adal ramones estarán presentes en la academia 2022 como los conductores del programa mientras william valdés será el host digital de esta edición la academia 2021 tendrá una duración de dos meses y medio las galas serán sábados y domingos con un expulsado por galas lifetime presentó a la prensa latinoamericana amores que engaña su primera producción original realizada en la región una serie compuesta de 10 episodios unitarios los que reúnen un conjunto de historias independientes protagonizadas por un talentoso elenco con reconocidos actores internacionales como marjorie de sousa carlos ponce ailín mujica jorge salinas ana patricia rojo mar tacher y bon montero pepe gámez omar fierro erica de la rosa gabriel porras gretel valdés nacho casano juan pablo llano héctor suárez gomis gabriela vergara francisco gatorno scarlett ortiz víctor cámara y el gran regreso a las pantallas de la primera actriz lupita ferrer amores que engañan se estrenó el pasado 14 de mayo el unitario cuenta con historias de mujeres en situaciones reales y cotidianas como el amor la ilusión y la confianza pero que sin embargo se ven enfrentadas a circunstancias que las llevan a vivir las consecuencias de experiencias de dolor traición y desengaño las que incluso pueden terminar en un crimen pasional el 70% de esta producción fue realizada por mujeres delante y detrás de cámaras fue grabada en su totalidad en 6k y en 66 locaciones se utilizaron 800 prendas de vestuario participaron 65 actores y 250 extras los 10 unitarios de una hora fueron grabados durante cinco días por episodio el canal telenovelas reestrena amor real un gran clásico de la televisión mexicana la producción se transmitirá con un nuevo proceso de remasterización mejorando el resultado final en pantalla que desde hace tres años el canal telenovelas ofrece a su audiencia amor real producción de carla estrada estrenó por primera vez en 2003 significando un rotundo éxito para la dupla adela noriega y carla estrada amor real es una historia de época que fue protagonizada por adela noriega fernando colunga y mauricio islas a nivel internacional la telenovela fue exportada a casi 100 países entre ellos albania bulgaria dubai hungría maxedonia palestina serbia irán y emiratos árabes unidos la telenovela se restrena por el canal telenovelas el 13 de junio los cantantes colombianos de música popular paola jara y jesse uribe se casaron el pasado 14 de mayo en medellín la pareja cumplió dos años de relación en diciembre del 2021 la cual ha sido muy polémica los artistas hicieron público su compromiso hace varios meses pero no compartieron detalles de la fecha y lugar de su matrimonio paola jara ingresó a la iglesia con un vestido blanco diseñado por jorge duque y cantó hay amores de shakira mientras caminaba hacia el altar la ceremonia religiosa contó con pocos invitados entre los que se encontraban los familiares y amigos más cercanos de la pareja ahora continuamos con nuestro especial de martes de rating iniciamos con los ratings de méxico de las estrellas y tv azteca el unitario como dice el dicho registró un promedio de dos millones de televidentes el programa registró menos audiencia que la semana pasada la telenovela amor dividido protagonizada por eva sedeño gabriel soto y andrés palacios registró un promedio de dos millones trescientos mil de televidentes la ficción de angelinez mamedina registró igual que la semana pasada el unitario la rosa de guadalupe registró un promedio de dos millones setecientos mil de televidentes la rosa de guadalupe registró menos audiencia de lo habitual pero aún así continúa como el unitario favorito por la audiencia mexicana el programa se posiciona en el puesto número 3 de la tabla del top 10 de lo más visto de la televisión en méxico la telenovela la herencia un legado de amor protagonizada por michelle renault y matías noboa registró un promedio durante la semana de tres millones de televidentes la telenovela los ricos también lloran protagonizada por claudia martín y sebastián rulli registró en su semana final un promedio de tres millones seiscientos mil de televidentes los ricos también lloran emitió su capítulo final el viernes 13 de mayo con una audiencia de tres millones setecientos mil de televidentes en azteca 1 el reality de competencia musical la voz kids registró un promedio de setecientos mil de televidentes el reality de azteca 1 soy famoso registró un promedio de ochocientos mil de televidentes el reality del canal 5 inseparables registró un promedio bastante bajo de seiscientos cincuenta mil de televidentes el programa no ha logrado registrar las exitosas cifras de la temporada pasada la repetición de la telenovela colombiana yo soy betty la fea en azteca 7 protagonizada por ana maría orozco y jorge enrique abejo registró un promedio de 800 mil de televidentes en las tardes la telenovela corazón guerrero protagonizada por alejandra espinoza y gonzalo garcía vivanco registró un promedio de un millón ochocientos mil de televidentes la ficción de salvador mejía continúa registrando cifras algo discretas la repetición de la telenovela abismo de pasión protagonizada por angelique boyer y david cepeda registró un promedio de un millón seiscientos mil de televidentes ahora continuamos con los ratings de eeuu de univision y telemundo en univision la rosa de guadalupe registró un promedio de un millón cien mil de televidentes el unitario ha registrado una disminución de audiencia durante las últimas semanas la telenovela de univision soltero con hijas protagonizada por gabriel soto y vanessa guzmán registró un promedio bastante bajo de un millón doscientos mil de televidentes la telenovela de univision mi fortuna esa marte protagonizada por susana gonzález y david cepeda registró un promedio de un millón quinientos mil de televidentes mi fortuna esa marte es el segundo programa más visto de univision la telenovela turca de univision madre en sus capítulos finales registró un buen promedio de un millón setecientos mil de televidentes la producción turca en la actualidad es el programa más visto de la cadena univision el martes 10 de mayo telemundo estrenó la segunda temporada del reality la casa de los famosos el programa registró en su primera semana al aire un promedio de un millón doscientos mil de televidentes la telenovela turca de telemundo jerkay amor y venganza registró en su capítulo final un promedio de un millón doscientos cincuenta mil de televidentes el martes 10 de mayo debutó en telemundo la nueva versión de la telenovela hasta que la plata nos separe historia protagonizada por sebastián martínez gregorio pernía y carmen villalobos la ficción registró un pésimo promedio de setecientos mil televidentes durante su primera semana al aire la segunda temporada de pasión de gavilanes registró un bajo promedio de setecientos mil televidentes ahora finalizamos con los ratings de colombia de caracol televisión y rcn televisión el reality de competencia deportiva extrema desafío de box conducido por andrea serna registró un promedio de 12 puntos de rating la telenovela de época de caracol las pichamizar protagonizada por chanina dan maria jose vargas y estefanía piñeres registró un discreto promedio de 8,5 puntos de rating la repetición de la telenovela nuevo rico nuevo pobre de caracol protagonizada por martín carpan y john alex toro registró un promedio de 7,7 puntos de rating el reality de cocina de rcn master chef celebrity colombia 2022 registró un promedio de 7,5 puntos de rating esta nueva edición 2022 del reality de cocina no ha generado mayor interés entre el público colombiano el martes 10 de mayo el canal rcn estrenó la telenovela hasta que la plata nos separe la ficción registró un discreto promedio durante su primera semana al aire de 6,5 puntos de rating la telenovela de rcn te la dedico protagonizada por pipe bueno y diana ochos registró un pésimo promedio de 3 puntos de rating en las tardes la repetición de la telenovela de caracol vecinos protagonizada por robinson díaz y flora martínez registró un buen promedio de 7,5 puntos de rating la telenovela turca de caracol quisim un amor que todo lo puede registró un promedio de 5,5 puntos de rating la telenovela mexicana la desalmada del canal caracol protagonizada por libia brito y josé ron registró un buen promedio de 5,8 puntos de rating ninguna producción de la tarde del canal rcn aparece en el top 10 de lo más visto así finalizamos este especial de martes de rating gracias por acompañarnos en este especial no te pierdas nuestra próxima entrega no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a cosmo novelas tv bendiciones para todos